Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a una pequeña cacería de Bayhunting Miren lo que llegó a esta juguetería Zebra de Argentina, yo todavía no lo puedo creer Entraron los Earth Rice, los arroz con leche de War for Cybertron Entró Starscream, voy a hablar un poquito bajito porque bueno, en teoría también no se puede hablar en la juguetería ni filmar Pero espero que se escuche mi voz Entró Starscream Acá estoy con mi primo Matías, hola Matú, no quería salir en cámara No lo puedo creer, en Argentina entró Starscream Estás 6.000 pesos argentinos Y yo en este preciso momento hoy no me puedo dar el gusto, imagínense mi angustia Está Wheeljack, está Wheeljack, miren lo que es Wheeljack Es igual a la G1, no lo puedo creer para todos los que sean fanáticos Bueno, miren, miren lo que entró Entró Megatron de Studio Series, los Studio Series están Vamos a dejar a Wheeljack acá, vamos a dejar a Wheeljack acá Está también Shatter Nooo, mirá Entró Shatter De la película de Bumblebee Están 5.300 Está Sunway también Esta figura es excelente Esta es la que se convierte en avión Sí Digamos, la versión en avión No está Drought Keep, el que dice mi primo Tenemos a Rock Buster Tenemos a Sunway Muy buena onda Sunway A ver, un segundito que limpio la cámara Mi primo dice que lo saque de cámara Tenemos a, bueno, a ver, los Studio Series están 7.200 Para la economía argentina Para lo que son figurones, están ahí Megatron, yo tengo Megatron A mí me salió 2.000 pesos 2.000 pesos por tienda mía Está Starscream, que este ya estaba Y entró Meets Master Me pregunto si habrá más modelitos atrás ¿El Rock Buster lo mostraste también? Sí, ahí lo mostré Este Después también hay modelos chinos Tenemos varios modelitos Tenemos varios modelitos chinos Yo vine exclusivamente a buscar a Grimlock El dinosaurio De Deformation Robot Que es Plagmamba Se lo llevaron, obviamente Voló Pero Ah, bueno, también tenemos acá De Bumblebee's Cyberbirds Cyberbirds, tenemos a Optimus Prime A Megatron Ahí tenemos a Bumblebee's Está Bumblebee's Ah, atrás estaba Bumblebee's también Sí, también Tenemos a Shockwave A Megatron, que la verdad que se ve No me convence para nada Miren, miren Acá atrás de Sunway Tenemos a otro Sunway Otro Sunway Y miren, miren Bumblebee's Bumblebee's De la película Y está a 5.395 pesos argentinos Ahora voy a sacar una buena foto Con Bumblebee Con Shatter Y con Megatron Para la miniatura Y después Bueno, después a ver Tenemos Están los clásicos Que ya vieron la otra vez Solamente que los estoy grabando En 1080p Ahora Todos estos que no filmé Otros modelitos Tenemos a Iron Worlds Claro, los que les interesan Los mini también Hay minis Hay los Meats Masters Creo que eran así Perdón si me equivoco Corrijanme Creo que sí Igual de esta serie también 1900 pesos argentinos Quiero que vean también Acá también hay de los minis Miren lo que es El pequeño Cliff Shumper Es muy pequeño Es muy adorable Así se ve en la serie Apá también hay un poco De los minis también Ahí vamos a ver los minis Bueno, yo venía a llevarme A Greenlock Y se lo llevaron Eso me pasa por tonto Acá Acá abajo Tenemos también De Cyberverse 3000 4000 pesos Megatron La verdad que no me convence Para nada Tenemos a Bumblebee También de la colección Tenemos a Hot Rod Tenemos también De Transformers Prime Tenemos a Cliff Shumper Tenemos al De Decepticon Rumble Esto se me pareciera Ser que entraron De vuelta Tenemos el Bacon El Bacon Me lo llevaría Este está buenísimo Está Deep End Está también Arc Sea Arc Sea si pudiera Me lo llevaría Pero Este es muy bueno Yo lamentablemente Vine a buscar otra cosa Tenemos también De Beast Hunters RC Hot Rod Uh Drought Kill Justamente En azul Justamente El Mustang Pero en versión mini Claro en versión mini Y nada más Ahí también Y tenemos Y tenemos Este Autobot Drift Y tenemos para los más peques Bumblebee Bumblebee Sigue estando 10.000 Y Shockwave Que no está nada mal De The Cyberverse ¿Esto lo mostraste? De The Beast Hunter Sí Esto sí Esto ya lo vieron La otra vez en el canal Con la diferencia Que ahora lo están viendo En 1080p 60 frames por segundo Y eso está buenardísimo Así que Bueno Nada Si yo pudiera Me llevaría Shutter Bumblebee Optimus Prime También El Optimus No me convence Y me llevaría Obviamente Ahora saco La miniatura Con Starscream Por Dios Fua Bueno Chicas y chicos Espero que les haya gustado Este pequeño Soy Hunting De Transformers Para el canal Se viene a regreso Los unboxings De Transformers Cuando pueda comprar uno